Hola, ¿cómo están? Hoy prepararemos huevo en caldillo y tengo 4 jitomates cocidos, 3 chiles guajillos y todos los voy a poner aquí en el vaso de la licuadora. Los cocí en 2 tazas de agua y también les agregaré el agua del cocimiento, un trozo de cebolla, 2 chiles serranos, un diente de ajo y media cucharadita de orégano. También le pondré sal al gusto y los llevaré a moler. Lo cuelo, le pongo poquito aceite a esta cazuela, aproximadamente 2 cucharadas soperas y agrego mi chile molido. Lo dejo ahí que hierva, mientras tanto, son 15 huevos en total, les pondré un poco de sal, los batiré muy bien y los pondré a freír en esta sartén caliente y lo pongo aquí. Puede freír los huevos de 3 en 3 o todos juntos en una sartén grande. Ya está mi huevo y lo pongo en mi caldillo. Lo dejo hervir unos minutitos, algunos 5 minutos. Ya está nuestro guiso, serviremos. Esperando que esta receta les sea de su agrado, les mando un fuerte abrazo, les invito a suscribirse, es completamente gratis y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión. También pueden usar este platillo para la comida.